Continuamos en pantalla libre, estamos en el tercer bloque de este programa de 31 de agosto y ahora con la visita del director del Centro Cultural Leonardo Fabio, Gastón Molayoli. Buenos días Gastón, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días Noelia, muchas gracias. Lo invitamos a Gastón porque ya estamos próximos al inicio de la sexta muestra de cine independiente, la sexta vez que se hace en Río Cuarto, que lo vamos a poder disfrutar todos los riocuartenses y bueno, para contar un poco de qué se trata esta ya sexta, qué bárbaro. Sí, es la sexta edición de una muestra que arrancó allá por el 2008, 2009, 2008 creo que arrancó, muy mal lo mío no saber ese dato, pero le arrancó, bueno, le inició Claudio Azad y todo un equipo de gente que lo acompañó, entre ellos estaba yo en ese momento como alumno de la cátedra de videográfica, bueno, con el apoyo de todo el departamento de comunicación y fue una muestra que fue creciendo año a año, que se fue realizando en diferentes espacios y ya desde hace más o menos, esta es la, creo que la cuarta, sí, ya la cuarta edición que se hace en el Centro Cultural, digamos, en las instalaciones ahí de... Al principio tenías que pedir hasta espacios prestados, ¿no? Sí, yo recuerdo incluso en la primera edición hubo una de las sedes, fue un bar, o sea, hubo, eran como cinco o seis sedes y entre ellas estaba un bar en el que se proyectó películas y estuvo buenísimo también, digamos, era otra, bueno, otro espíritu, digamos, pero siempre la idea de la muestra fue darle visibilidad a un cine que se hace sobre todo en el interior del país, o sea, incluso en un momento, durante las primeras tres ediciones, la convocatoria se restringía a las provincias del centro del país. Excesivamente, claro. Sí, la idea era, obviamente, dejar afuera a Buenos Aires, que es como el principal polo cinematográfico de la Argentina, el principal polo audiovisual de la Argentina, y también como para darle justamente visibilidad a un cine que se estaba haciendo en el interior, un poquito de a pulmón, en realidad no sabíamos a ciencia cierta qué se estaba haciendo, cuánto se estaba haciendo, pero nos dimos cuenta en las primeras ediciones y sobre todo cuando la muestra fue creciendo año tras año, o mejor dicho, edición tras edición, porque hubo como ciertas discontinuidades, o sea, para darles un ejemplo, en realidad la quinta edición se hizo hace dos años, esa fue como la idea, vamos a hacerlo cada dos años, nos dimos cuenta de que cada vez se presentaban más cortos y que cada vez eran mejores, y que las universidades del interior del país, que de algún modo iban nucleando los estudiantes de cine o los interesados de diferentes provincias, estaban también creciendo mucho, y eso se notaba en las producciones, este año yo creo que llegamos a una selección de 25 cortos, que me parece que es un récord, en los años anteriores teníamos más o menos 15 o 20 dentro de la selección, y este año tenemos 25 cortos que están realmente muy muy bien, y le añadimos 5 largometrajes que surgieron ya no a través de una convocatoria, sino fueron invitados especialmente, especialmente, en algunos casos los vimos porque nos llegó a través de los mismos directores, o tuvimos la posibilidad de verlos en algún festival, esos largometrajes se van a proyectar uno por día, durante los 5 días que dura la muestra, del miércoles 14 al domingo 18 de septiembre, con el añadido de que los directores o algún miembro del equipo va a estar presente, también acompañando la película, presentándola y después de la proyección compartiendo un diálogo con el público, La idea no es solamente hacer una exhibición cinematográfica, sino que haya una participación activa por parte del público. Sí, absolutamente, me parece que esa instancia, la del diálogo posterior con el realizador, es muy interesante, no tanto para pedirle al director que le explique la obra, que en algún sentido la idea siempre es que la obra es una cosa que tiene cierta autonomía, digamos, el director la hace y de repente como que es algo que deja el río y ya después alguien la va tomando, digamos. Entonces, me parece que no va por ese lado, pero sí está bueno por ahí tener un contacto con alguien que, bueno, tiene además la experiencia y puede dar testimonio de lo que implica el proceso de realización de esa película que acabamos de ver. Entonces, las preguntas en general suelen ir relacionadas hacia ese lugar. Y además, bueno, hay un añadido este año, todos los años siempre proponemos algún tipo de taller o curso paralelo al de la muestra, al de la exhibición de las películas. Va a estar Alejandro Cosa, que es un cineasta, guionista, crítico de cine y además dueño del mejor videoclub de la provincia de Córdoba, se llama Séptimo Arte. Él es Alejandro Cosa, tiene una labor también para mí incansable en lo que tiene que ver con el cine y ha sido asistente como director y como guionista de Rosendo Ruiz, el director de Caravana. Justamente él va a estar presentando El Deportivo, que es una película que co-dirigió con él y otros directores también, porque es una realización colectiva. Pero el sábado a la mañana, el sábado 17, de 9 a 13 horas, va a estar con un taller que se llama Conocer el cine Haciéndolo, que es como, digamos, tiene como una, por un lado, es como el testimonio de una experiencia, de una que se llama y que coordinó, que coordinó con Rosendo Ruiz y que se llama Película Taller, o sea, El Deportivo, la película que van a presentar en el marco de la muestra, fue realizada por un grupo de gente que participó de ese taller, que escribió, que actuó, digamos, en todo el proceso, o sea, participó de la película activamente. Por un lado es como testimonio de eso, pero por otro lado también es como una buena manera de acercarse a una modalidad de trabajo que él viene llevando adelante desde hace mucho tiempo y que me parece que puede ser muy útil para, por un lado, para aquellos que están trabajando en un contexto educativo, que quieren hacer una película aquí en el aula, digamos, con los alumnos, pero también para el que se está iniciando y de repente quiere saber cuáles son las herramientas iniciales para, o básicas para encarar un proyecto audiovisual. En general, más orientado a lo cinematográfico, no ya un proyecto televisivo, pero sí un corto, un documental y demás. Gastón, las personas que desearan participar de esta propuesta Taller el sábado, ¿cómo deberían hacer? Bueno, ese día se tienen que acercar unos minutos antes y se inscriben. ¿Cuáles son las actividades que ocurren en el Centro Cultural? Todas las actividades van a ser en el Centro Cultural, el taller va a ser enteramente gratuito y las proyecciones van a tener un costo de 10 pesos. También una colaboración. Sí, sí, es una entrada que cobramos, que además le sirve al cine argentino para seguir produciendo películas, digamos, es un impuesto al Inca, el impuesto que el Inca, el Instituto Nacional de Cine, cobra ante cada proyección para que luego pueda fomentar la producción de cine argentino. Le decimos al inicio del programa con Paula que Río Cuarto sin duda se está convirtiendo en un polo cultural para el interior del país. Y este tipo de actividades no hacen otra cosa que confirmarlo, ¿no? Porque, por lo que vos decís, la participación que tienen, yo sé, de más de un cineasta que está esperando tener estos espacios para presentar sus producciones que quedan excluidas del circuito comercial y tienen la oportunidad de mostrar qué es lo que cada uno de ellos hace. Sí, yo creo que ante la dificultad que tienen muchos cineastas, no solamente argentinos, pero en general, digo, muchos cineastas para exhibir sus películas fuera del circuito de festivales, o sea, en salas, con un estreno como el que uno ve cada jueves, hace que estos espacios se vuelvan a pensar, digamos, hace muy poco estuve en Buenos Aires en un seminario de distribución y exhibición cinematográfica, y muchos cineastas contaban que de repente encontraban que había muchos espacios, cineclubes, centros culturales, espacios de exhibición alternativas en el país que le daban cabida a ese material que de otra manera, a sus películas, que de otra manera por ahí no se hubiera estrenado. Entonces me parece que se está pensando de nuevo la lógica de estos espacios, y nosotros lo vemos porque de repente, yo sé yo, hace muy poco, hoy estamos terminando de proyectar una película, ya mañana cambiamos la cartelera, proyectamos una película que se titula Homeland, irá a Caño Cero, un cineasta irá aquí, y la película se proyectó de manera simultánea en el Malva, en Buenos Aires, o sea, no se estrenó en salas comerciales, sino en un centro cultural, que es muy importante, en Buenos Aires, en el Hugo del Carril, de Córdoba, que es un cineclub, en Río Cuarto, en Pico, y creo que va a salir dentro de poco en un cineclub de Santa Fe, o sea, en espacios que no son el de las salas comerciales, y que están nucleados bajo una gran cadena de salas en todo el país. Entonces, me parece que eso hace que, no solamente Río Cuarto, sino diferentes puntos del interior, que de repente trabajan mucho por espacios que tienen este espíritu, y esta voluntad, me parece que tienen que crecer, ojalá que así sea. Mientras estamos charlando nosotros, en pantalla el público está viendo algunos, algunos de los pedacitos de tráiler que tenemos para mostrarles de qué se va a tratar esta muestra. ¿Podemos compartir el de una peli seleccionada al azar, de las que van a estar presentándose, por favor? ¡Vamos! Anoche soñé con la casa de mis tías. ¿Esas son mis manos, Abby? Yo cortaba flores para armar un ramo. Pensaba en el sueño cuántas veces había repetido ese gesto. Me sentí a volver sobre los pasos de otras mujeres anteriores a mí. ¿No vas a hablar conmigo? ¿Es que madre está embarazada? ¡Ay, baja, aguantate! ¡Ay, se va! ¡Llora! ¿Estás llorando? ¡Mára, no está embarazada! ¡No! 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 Nosotras, ellas es el nombre del cortometraje que está dirigido por Julia Pese. Es una directora cordobesa. Una de las personas que va a estar presente aquí cuando se proyecte. Ella va a estar presente en la función del sábado a las 21 horas. La película se va a proyectar, Nosotras, ellas se va a proyectar ese día. Bueno, entonces vamos a recordar, Gastón, a partir del 15 de septiembre... Del 14. Del 14 de septiembre. Desde el 14 hasta el 18 de septiembre. Hasta el 18. Las proyecciones van a ser siempre desde los cortos, van a ser siempre desde las 19 horas y los largometrajes con la presencia de los directores y en algunos casos con otros miembros del equipo desde las 21 horas, desde el miércoles hasta el domingo. En realidad el domingo, el miércoles va a ser a las 20.30, solamente vamos a proyectar la película de apertura que es primero de enero, también cordobesa y ganadora recientemente del último festival de Buenos Aires, Bafisi. Con el añadido de que además la asistente de dirección y pareja del director es Florencia Hueve, de acá de Río Cuarto, la hija del turco. Así que bueno, tiene como un gusto especial también esa película porque... Bueno, por lo que significa también para el cine cordobés, es la primera película cordobesa que gana ese premio en el Festival de Buenos Aires. Así que... Y con esa arrancamos y hasta el domingo no paramos. Con esa arrancamos y no paran hasta el domingo las proyecciones, así que los esperamos a todos. Bueno, sí, ojalá, ojalá que siga participando la gente masivamente, que se siga volcando a estos espacios y que sigamos disfrutando de todo esto que el interior tiene para contar. Sí, absolutamente. Gracias Gastón. Muchas gracias. Nosotros un poquito.